Es hora de ponernos cómodos y zarpar directo por esta nueva reseña manga de One Piece Red Grand Characters del autor Eichiro Oda, manga originalmente publicado por Editorial Suecia y que ahora comienza a publicarse gracias a Editorial Panini, esto bajo un precio en portada de 179 pesos mexicanos que al cambio serían 8.1 dólares. Comenzamos con la reseña. El formato es de un tamaño de 13.8 x 20 centímetros, incluye también un separador con ilustraciones que esta vez toma de las primeras páginas del tomo y por supuesto el título del manga por el lado posterior. Comenzamos por la portada de la sobrecubierta, misma que viene en un acabado plastificado brillante, pero con dos efectos diferentes mezclados pues el fondo, así como la parte del título, tiene un efecto de luz reflecante, este detalle se aprecia mejor en la contraportada que veremos un poco después. Retomando la portada, tenemos a los 6 personajes principales divididos a lo largo por medio de paneles, sobre un fondo rojo con figuras a modo de marca de agua de un mástil sobre la que ondea una bandera pirata representada igualmente en el título del manga, y que se encuentra justo por encima de los personajes, este título es de color blanco pero conserva el efecto de brillo tanto en el emblema del cráneo con el sombrero de paja como en la palabra red, que se encuentra al final en posición vertical. En el lomo, el fondo pasa a ser completamente de color blanco, teniendo primeramente el logo de panini, seguido del título del manga que elimina el emblema del cráneo anteriormente visto en la primera de sus letras, colocando ahora una separación en la palabra red, seguido de una imagen en miniatura y nuevamente el nombre de Ichiro Oda. Si pasamos a ver la contraportada, continúa el fondo blanco del lado del lomo, pero en la parte cercana a la solapa se retoma el fondo rojo con imágenes visto en portada. En la parte superior izquierda está el nombre de la Shonen Jump, y en la parte inferior el código de barras junto con el aviso de edad recomendada, que es para mayores de 13 años, y el precio recomendado de 179. Ahora continuamos con las solapas. En la solapa de la contraportada solamente se continúa con el fondo rojo, mientras que en la solapa siguiente, además de seguir con el fondo rojo ya visto, contiene un cuadro con una ilustración del protagonista y un escrito fragmento de un diálogo de él sobre la isla panda. Ya podemos retirar esta sobrecubierta y pasar a la cubierta inferior que se encuentra en acabado mate. Ahora cambia completamente la anterior ilustración y color del fondo, pues ahora es de color semi beige, y la ilustración de los personajes es reemplazada por una bandera pirata del cráneo con sombrero de paja. Con respecto al título, este conserva las mismas posiciones cambiando ahora solo los colores tanto de la tipografía como de la ilustración. Seguimos con el interior. El manga está compuesto por un total de 260 páginas blancas y sin transparencias. Las primeras páginas son a color y el material de la primera página es de alba nene de medio grosor, que permite visualizar la ilustración siguiente dándole un efecto visual interesante. La traducción es realizada por Hikaru Segura, que ha trabajado en otros títulos tales como Monster e Inuyasha. Un acierto de su parte es que mantiene prácticamente todas las anotaciones y traducciones de kanjis, que en ocasiones vienen como parte del fondo en las esquinas del margen para mayor claridad. En cuanto a la producción editorial, esta es realizada por la mexicana Caligrama Editores a cargo de Sonia Batres. Como dato extra, el derecho de la licencia también se compró para Colombia. Y si desean tenerlo entre su colección, la mejor opción para adquirir este título es en tienda Panini Lomas Verdes, ubicados en Avenida Lomas Verdes 19 en Aucalpan, Estado de México, dentro del Bazar de Lomas Verdes, en los locales 110 al 114 ubicados al fondo. Además, si son de otros países, no se preocupen, porque también se los hacen llegar hasta el país donde residan. ¡Son totalmente confiables! Continuemos con... Informes importantes sobre la piratería en los cuatro mares. El tomo es un conjunto recopilatorio de ilustraciones y datos de cada uno de los personajes principales, además de algunos otros personajes secundarios importantes que también gozan de cierto reconocimiento dentro de la serie. En su mayoría está atiburrado de datos que van desde una gráfica de personalidad de cada personaje hasta datos curiosos acerca de los orígenes que brindan una explicación más detallada de la razón de su motivación. También hay apartados reservados para el desglose de habilidades de cada uno y algunos casos de cómo las adquirieron y funcionan exactamente algunas de ellas. Todo esto orientado por medio de fragmentos de imágenes pertenecientes al mismo manga. También contiene otros apartados como un test de personalidad pirata y en la parte final del tomo hay una historia corta que, en palabras del propio Eiichiro, es considerado el origen de One Piece. A pesar de exagerar algunos rasgos de las facciones y dimensiones de los cuerpos y los objetos, en ningún momento luce desproporcionado o falto de detalles que dificulten la visualización, por lo cual puede considerarse como parte del estilo único de dibujo del autor, pues tampoco luce como el dibujo estilizado tan característico de otros mangas. Estas mismas ilustraciones son las que le dan bastante dinamismo a la lectura, pues se introducen entre ellas sin hacer que se pierda un orden a pesar de encontrarse en distintos lugares y tamaños a lo largo del tomo. Continuamos con ¿Qué tesoro esconde el One Piece? La serie principal de la cual procede es One Piece, que hasta la fecha sigue publicándose con hasta el momento 97 tomos y sigue en curso. Este libro de personajes tuvo su publicación original por la editorial Suecia en 2002 y ha salido hasta el momento 5 diferentes databooks que se han ido publicando a lo largo de estos años. La serie principal tiene actualmente una adaptación a anime que, al igual que el manga, continúa su transmisión que es realizada por el estudio Toei Animation desde octubre de 1999 hasta la fecha, y no solo eso, sino que además cuenta con múltiples películas y spin-offs. Así también, este databook ha logrado su publicación en otros países como Francia y España. Ahora toca el turno de enseñarles las portadas de esta serie de databooks hasta el momento. Por ahora Panini también confirmó que el tomo Blue llegará próximamente. Y así damos por finalizada esta videoreseña. Esperamos que les haya sido de ayuda en su decisión si adquirir el título. Recuerden que pueden apoyarnos directamente si se unen como miembros de este canal y recibirán un gran descuento fijo en todos los mangas Panini. ¡Únanse! También los esperamos en nuestro creciente grupo de Facebook. Por allá estamos publicando diversas noticias diarias exclusivas. ¡Síganos, únanse y compartan su pasión por el manga! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!